Nosotros nos ponemos dos centros para bailar Está buenísimo, y miren el cabernelazo Este es el espacio de la cabaña, tiene como una salita pequeña, una salita de estar ¿Cómo son las fiestas San Pedrinas en Tabacundo, Ecuador? La inmortalidad Ni siquiera he entrado a la cabaña, pero miren este espectáculo ya de por sí Llegandito me gustó Brutal, ¿eh? Y bueno mi gente, miren aquí estamos ya en la entrada de la cabaña Nos correspondió la número dos, hay tres en estos espacios Y miren las vaquitas, amo estos animales, no lo puedo creer que los tenga tan cerca También hay caballos y hay mucho campo para caminar Está este hermoso riachuelo aquí Bueno, acompáñenme que les voy a mostrar cómo es la cabaña por dentro Créanme que no hay desperdicio de nada, está demasiado bonito Este es el espacio de la cabaña, tiene como una salita pequeña, una salita de estar La cocina es bastante amplia, bastante alta también, me parece muy bien La cama, que creo que es de dos plazas y media o tres plazas, está muy bonita Por acá tiene como que otro, un balconcito, ¿no? Con su mallita Vengan para que vean muy bien Esto es demasiado espectáculo Ecuador, de verdad, amo este país Miren esta locura de vista Es impresionante Y aquí están las vaquitas, miren Estas son dos chivitos que también compré No mentiras, es Coco y Cookie, una amiga de Coco Wow, está esta mallita acá Increíble, de verdad Y esta sí es grandecita, ¿eh? Aquí puedo ver a las vacas a placer Todo demasiado bonito Ya les voy a explicar más a detalle algunas otras cositas y también el precio Aquí miren, les muestro un poco mejor lo que es la cocina Tiene estos gaveteros De verdad que le pusieron mucho corazón a lo que es el diseño de la cabaña como tal Está muy linda Y una no está tan pegada de... O sea, las cabañas no están pegadas tanto una de la otra, ¿no? Miren, aquí están los platos Ahorita vienen los cubiertos que es en esta parte de acá Aquí están las ollas Wow Muy, pero que muy lindo todo Arriba está como para el café Ahí, miren, cafeteras Utensilos de cocina Bastante chévere, ¿no? Por acá está el microondas Tiene una neverita de estas ejecutivas, miren, de las pequeñitas Bastante chévere Wow Súper bien Porque uno se ahorra dinero también si quieres, por ejemplo, cocinar aquí mismo, ¿no? Cocina todo Aquí está esta parte que es como para guindar ropa Los espacios aquí para guardar también Y dejar los zapatos para no ensuciar tanto la cabaña, ¿no? Ahora voy a mostrarles lo que es el bañito Este es el baño por acá Este es el baño por acá, es una completa locura Es muy bonito Limpio Todo está impecable Miren estos espejos Wow Le pusieron corazón de verdad Tengo entendido que la dueña de acá es arquitecta Y bueno Debe ser de las buenas Porque esto está impresionante Aquí está parcer del 1 y del 2 La ducha con su puertita de vidrio Y sinceramente los colores que usó están bastante, bastante bien Me gustan Bien logrado todo lo que es diseño Y bueno Ustedes se preguntarán cuánto cuesta pasar la noche en un lugar como este Que de verdad A mí desde que lo vi me encantó Y cuesta 95 dólares Pueden venir en pareja, solo Con su familia Está muy lindo Y lo que más me gustó de todo es lo alejado De verdad que está de la ciudad Un silencio impresionante Y bueno, ya les dije lo de las vaquitas, ¿no? Así que ya voy a seguir mostrándoles Lo único que puedo decir del lugar Que está complicado es llegar Porque el GPS no te ayuda mucho Entonces los dueños te mandan como quien dice Todo por texto, ¿no? Por WhatsApp, por ejemplo Y ahí te especifican cómo llegar No está tan complicado Pero por GPS no llegas tan fácil Miren Este es el campo que hay detrás Es impresionante Las vaquitas aquí cerquita No, es demasiado Por allá lejos están los caballos Miren, allá alejito Muy lindo todo Y para echarse una caminata Senderismo o lo que sea Creo que está brutal Voy a ver qué tal el frío en la noche Y les estaré contando Aunque tengo que ir a Tabacundo A lo de las fiestas Y bueno, mi gente querida Aquí vamos hacia Tabacundo Hacia la fiesta San Pedrina Es de noche Son casi las 7 y media Y bueno, vamos a ver Qué tal está el movimiento por allá A ver también qué voy a comer Porque tengo mucha hambrita Y en serio No sé cómo explicarlo Pero esta experiencia me está gustando mucho Porque Aparte de la cabaña es muy linda Y todo Me he metido por unos caminos Donde hay mucho campo, ¿saben? Y no sé Yo como me gusta mucho la naturaleza Los animales y todo eso Me siento como que muy satisfecho Con lo que ha sido este viaje hasta ahora Bueno, mi gente Ya llegué a Tabacundo Se ve que la vaina está medio prendida Bastante bueno Y bastante tráfico Mucha comida callejera Voy a ver qué pruebo por ahí Y bueno A ver qué tal con los desfiles Y esas cositas Recuerden Esto es la San Pedrina Es como quien dice Despidiendo el Inti Riding Suponía que primero debería De grabar el desfile Y todo lo demás Pero no me aguanté Vi estas almejas Y las compré de una vez Aunque yo les digo conchitas La primera comida de la noche Estas conchitas Miren Un dólar Este platito Esto es riquísimo Te van con su limón Ensaladita Bastante bien Y miren Esta fogata que prenden acá en las calles Muy interesante Y miren Acá ya les voy a mostrar Cómo la gente canta Toca Baila Y con esos vestidos típicos Lo que más me gusta De estos trajes En estas fetas típicas Son sus colores Muchos colores Y se ven geniales Y por acá Ya pasando El primer desfile Ya van a escuchar Sus músicas Que son bastante auténticas No les voy a mentir Ecuador es un país Bastante tomador Aquí me compré También Una empanadita de viento No puede faltar Porque me gusta muchísimo Es simplemente empanada Con aire Y queso Pero para la cena A mí me gusta Voy a ver también Que otra cosita consigo Por ahí para comer Porque aún tengo Bastante hambre Pero estoy esperando Parte del desfile Y otra cosita Voy a ver a quien Puedo entrevistar Para aprender más Sobre esta fiesta No sé si logran notarlo Pero cada grupo En el desfile Tiene un color distinto Cosa que lo hace Más colorido todavía Y también su canto Cuando pueda me compraré Una de estas máscaras Que creo que son Del Diablo Uma Representan muchísimo Lo que es la cultura En Ecuador Y me gustará tener Una de recuerdo ¿Quieres probar un poquito? ¿Cuál es el más rico? ¿Cuánto puede ser? Dos dolaritos Pruebe, pruebe No importa Es de coco Esto es canelazo, ¿no? Sí Esta es sin trago ahorita Ahí le preparamos A su gusto Es que me toca manejar Entonces estoy viendo Esto está increíble Sí, es Son ricos Son ricos Ah, bueno, miren Este chico acá me está dando A probar algo Que se llama coctel ¿Este es de qué? De coco De coco Que tiene alcohol Ah, está buenísimo Y miren el canelazo Y miren el canelazo Ah, sí Sí Es grande Esta vez hemos venido A Tabacundo Sírvase Muchas gracias ¿Qué tal Ibarra? Buenas noches Les presento Mi nombre es Jairo Maldonado Es no me cuento un poquito Sobre la tradición Y por ejemplo Cuánto cuesta su traje Que está muy interesante Y muy bonito Esto que usan aquí abajo Lo que es la noche San Pedrino Se viene celebrando Lo que es Tras año tras año Lo que siempre es El 28 de junio Se celebra Y salen a bailar Lo que son Todo un grupo De amigos Además Lo que es la vestimenta Tenemos lo que son Este grupo Se maneja únicamente Lo que son Solo con guitarras Y con requintos Lo que yo Quise tocar Lo que es el requinto Tengo un sombrero Españuelo Lo que es La camisa Que tiene Siente lo que es La agrupación Y también el samarro Lo que es el samarro Es elaborado Netamente Solo de chivo El que tengo puesto Yo es De dos chivos Elaborados Ah guau ¿De cuántos Me dijiste? De dos chivos Elaborados De dos chivos Oh my god Yo pensé que esto era De caballo ¿Y cuánto cuesta Esto más o menos? Lo que es El animal Vivo Cuesta 250 300 dólares Aparte de eso Cuesta lo que es La hechura O sea Más o menos Estaría saliendo Unos mil Mil doscientos dólares Solo esto de abajo Únicamente Lo que es la guitarra Y lo que son Los requintos Hay a partir De 500 dólares Para arriba ¿Qué es lo que es El sombrero Lo que es la vestimenta Lo que es La agrupación Hay un valor De 58 dólares Toda la vestimenta Toda la vestimenta Claro O sea Estaría aproximadamente Casi unos 1600 dólares La vestimenta ¿Qué caramba? ¿En serio? Es bastante costoso Impresionante Pero claro Solo usas En todas las fiestas Exactamente Además lo que es En la noche San Pedrino Para que la gente O sea Vea lo único Que se puede llegar A ver La caramba Super agradecido De verdad Muchas gracias Hola buenas noches ¿Cómo está? Aquí nos presentamos ¿Cómo era señorita? Mi amiga Patricia Mi amiga Patricia Ayer nos va a explicar un poco Sobre su traje Y sobre esta tradición Bueno mi traje Está Con ido del centro Nosotros nos ponemos dos centros Para bailar Las alfargatas La camisa bordada Y un char con la identificación del grupo al cual pertenecemos Nosotros como chinucas también nos agarramos el cabello con la cinta Siempre adornamos nuestro cabello Chinucas digo Si las chinucas Somos las mujeres que bailamos Exacto Con este traje ¿Y cómo se llama el traje? El traje de cayambi De cayambi Ah caramba Y eso me imagino que lo hacen de forma artesanal o algo así Si Y disculpe Sé que es algo un poco privado Pero más o menos Cuánto cuesta un traje así Ya que es muy bonito Solo la falda Alrededor de 280 Solamente una ¿Tiene dos? Solo una Ahí tengo dos Ah guau Ah caramba Las hualcas también Los aretes Exacto Y las pulseras Todo eso forma parte del traje cayambi Exacto ¿Y eso lo usan para estas fiestas? Si lo usamos para estas fiestas Es el patrimonio intangible de aquí de Pedro Moncay Ah caramba Muchas gracias de haber agradecido por tu tiempo ¿Qué cuesta el pinchito? A un dólar Solo por favor De menos Ya me pedí un pinchito de camarón con mayonesa Cuesta un dólar cuatro camarones Vamos a ver qué tal Buenísimo eh El camarón de Ecuador De verdad que Insuperable Esto por acá es morocho con trigo He probado el morocho Pero nunca con trigo Vamos a ver qué tal está Está rico eh El morocho me encanta Bastante Con las empanaditas de viento Como acá la que me compré hace ratito Brutal Ya comí empanaditas Estas costaron cuatro por un dólar Pero estas son para mi desayuno Aquí me voy a pedir una papa y pollo Se ve bastante bueno Y las precios están bastante grandes Vamos a ver qué tal Cuesta dos dólares Y huele riquísimo Le sirvo con lechuguita ¿Qué presita le sirvo? Bésila que tenga más carne Ya Muchas gracias Buenas noches Ustedes lo miren Esto está increíble Igualmente Ahora sí voy a cenar como se debe Y por acá esta señora estaba vendiendo Pancitos rellenos con higo y queso Algo muy común acá Pero no compré porque estaba muy lleno Por acá otro puestito con mango Manzanas y dulce Aquí hay choclo Pinchos Y canelazo Que no puede faltar en las fiestas ecuatorianas Y estas son otras bebidas a base de coco Que realmente se ven muy buenas Y miren por acá este puesto de la señora Todo está hecho de cuero Comparte reales de animales Miren Interesante Está para bebidas Este es el cuerno del toro Y ¿Cómo se llama esto? Plático Esencial Está todo muy bonito También tiene ponchos Copas Ah esto es para tomar Sí Eso es para poner el whisky ahí adentro Y aquí con las copas ¿Cuánto huele esto? ¿Cuánto huele esto? 18 ¿Cuánto? 18 18 ¿Y esta copa? Con la copa Entre la copita 3 dólares Interesante 18 dólares Hay copitas a partir de 2 dólares Por acá un influencer ecuatoriano Que yo sinceramente no sé quién es Pero al parecer es muy famoso Porque la gente estaba muy emocionada con él Bueno mi gente Ya amaneció No grabé anoche Cuando llegué de las fiestas Porque estaba muy cansado Y bueno Me desperté un poquito tarde Ya son como las 10 de la mañana Pero les voy a mostrar Cómo se ve todo Con bastante luz del sol ¿No? Porque está muy bonito el clima Bastante Bastante bonito Entonces quiero mostrarles un poco Mejor dónde está la cabaña Créanme Les va a encantar Miren esta locura Las montañas Allá está otra cabañita Todo este verdor Me encanta muchísimo Está precioso Las vaquitas Ya se las llevaron en las mañanitas En las mañanitas Vino unas personas Y se las llevaron Me imagino que para pasar En otro lado Y por allá están Los caballitos Allá están los nenes Miren Wow Y por acá Se sigue viendo Más y mucho más campo Hay otras vaquitas Por allá A lo lejos Y atrás En esa montaña Que se ve allá Está el volcán Callambre Solo que bueno Está nublado Y no se ve A ver Por el precio a pagar Que es un 95 Te incluye Una agüita Tecito Azúcar Una botellita pequeña De vino Y bueno Cositas así simples Como condimentos Por si quieres cocinar acá Tiene chocolate Y también café Eso está muy bueno También te dan aceite Y vinagre Me parece demasiado bien Que por 95 dólares Te ofrezca todo esto Muy espacioso La cabaña En serio Me encanta Y el camino Para entrar a la misma Es muy bonito A pesar de que No estar asfaltado Es como de tierra Con piedra Está todo bien Aplanadito Bien chévere Muy fácil llegar Muy cómodo Y también hay muchos árboles En el camino Que lo hace ver Mejor todavía Por acá pueden dejar Los autos Tienen toda esta vista Espectacular acá Estos son los árboles Que les dije Que al entrar En todo este caminito Puros árboles Eucalipto En este caso Huelen muy rico Y se ve bastante Bastante bien ¿Qué les puedo decir? Las fiestas sanpedrinas Me encantaron La gente es muy amable En Tabacundo Demasiado diría yo Se ve que la pasaron Increíble Que les encanta Su fiesta Con mucho orgullo De verdad que sí Otra cosa es que había Una variedad de comida Impresionante No les puedes mostrar todo Porque aquí no entra todo Y también había mucha gente Cuando pasaban los desfiles Era una locura total Lo que más me gustó De todo fueron Esos trajes típicos Con sus colores Las personas sonriendo Disfrutando Las músicas Que son como músicas Muy de pueblo De campo Podría decirse Son esas músicas Que tú escuchas Y dices Wow Esto no lo he escuchado nunca Y te gustan mucho Por eso Más que todo Las letras Y la forma En cómo la cantan Estuvo genial Y algo muy interesante Es que aparte de la guitarra También tocan el requinto Impresionante Eso no me lo imaginé Es muy difícil Para mí ver un requinto Es algo muy común Actualmente Y eso también me gustó mucho Estos lugares Así como Cayambe Tabacundo Otavalo Son lugares que aún Conservan muchas tradiciones Entonces si van a venir a Ecuador Visiten esos lugares Que les estoy diciendo Que no se van a arrepentir Les va a gustar muchísimo Pueden ir al volcán Al nevado Pueden ir a muchas cascadas Que hay por aquí Demasiadas diría yo O a las lagunas Que son muy famosas Que les mostraré en otro video Como la laguna de La Cocha Cuicocha Este El lago de San Pablo Que es enorme Muy bonito Y pueden pasear en canoas En botes En moto de agua También hay para hacer Otras actividades Aparte de su gastronomía Que está muy Pero que es muy rica Bueno gente querida Hasta acá el video Espero que les hayan disfrutado Muchísimo De un lugar tan hermoso Como este Y bueno Haberle mostrado Parte de las dietas De tabaco Cualquier cosita Cualquier comentario Sugerencia Preguntita Dejarla allá abajo Y con gusto Se le responderá Ok No olviden darle me gusta Comentar Compartir Y suscribirse Nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Chau